Una flor en mí crece como el niño que la siembra Sumando primaveras fluyen como el polvo en mis ideas Se asienta en otras tierras y florece Siempre vuelve a florecer Una flor en mí sueña como sueñan los poetas Adorna cada grieta y sufre cada verso que escribí En la trampa de mi mente se asusta con la gente Y florece, siempre vuelve a florecer dentro de mí La 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 Una flor en mi Espera Como espera En el reencuentro Los amantes Que están lejos Y mueren Pisa al fondo Y sana su dolor Por las lágrimas De antes Se nutre del desastre Y florece Siempre Vuelve a Florecer Una flor en mi Crece Fluye Sueña Sufre Y espera Crece Fluye Sueña Sueña Sufre Y espera Una flor Una flor En mi En mi En mi No No